Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Te saludo, soy Sergio, Dios te bendiga. Y esta es una transmisión de Casa Bíblica Argentina, una reunión pensada para toda la familia, sí, para toda la familia, en verdad, orientada a los jóvenes, pero también para todos aquellos que quieran conectarse y escuchar o compartir, porque también tenés la posibilidad de compartir tus comentarios en el chat, compartir la palabra del Señor. Así que bueno, te doy la bienvenida. Espero que hoy podamos charlar y ver algún tema interesante de la Biblia. Voy a saludar a Santiago, que se conectó, Nancy también, que está conectada. Dios te bendiga, Santiago. Ahí Santiago está saludando por el chat. Hola, Elizabeth, Priscila. Dios te bendiga. Y voy a invitar para la transmisión a una invitada, a una personita. ahí vamos. Hola, Salo, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Le decía, qué bueno poder encontrarlos hoy. Hola, ¿cómo estás? Hola, Leo. Hola, ¿cómo estamos? Bien, ¿y vos cómo estás? Bien, acá mateando, igual que vos. Yo recién arranco. Sí, bueno, no, yo no, ya hace ratito empecé. Me amasé unas pancitos así, saborizados. No es un buen negocio para mí porque me lo he terminado comiendo sola. Pero bueno, me hice cuatro. Muy bueno. Hola, Abby, ¿cómo estás? También saludo acá bien quién más está. Está Lucas, está Vicky, está Leo también. Muy bien. Qué bueno verlos por acá. Sí. Hermosa tarde. Sí, ¿no? Hermoso para tomar martes. Especial. Total. Un lindo fin de semana. Adentro, todos confinados. Un lindo fin de semana, digo, todos confinados y aprovechando el día que está precioso así. Bueno, es un día especial para quedarse en casa, ¿no? Hubiese estado complicado este confinamiento nuevo que hay ahora si hubiese sido un día de sol, radiante. Nos hubiese costado un poco más quedarnos. Sí, sí, es verdad. Pero bueno, hay que entendernos también que esto es para... A ver si se puede luchar contra esta pandemia, ¿no? Así es. Es una estrategia que, bueno, tiene que funcionar. La idea es que funcione. Yo lo que veo, ¿viste? Es como que creo que ocurre algo con la pandemia como lo que ocurre con los mundiales de fútbol, de rugby, de, no sé, en algún partido, una copa de tenis, en Wimbledon, no sé, o en estas copas importantes de tenis. Es que nosotros, ¿viste? Sabemos exactamente, digo nosotros porque digo las personas, los argentinos, ¿no? Sabemos exactamente lo que tiene que hacer el otro. Y es como que nosotros sin duda lo haríamos mejor en lugar del que está al frente, ¿viste? Sea el director del colegio, sea el patrón, el dueño de la fábrica o de la empresa, sea, no sé, el pastor, el director técnico. Nosotros sabemos perfectamente mejor que él lo que hay que hacer. Por lo menos parece así, porque opinamos una barbaridad de cosas como si fuera... Pero nadie está en esos zapatos. Es muy cierto lo que decís, es muy cierto. O sea, algo, mirá, que a mí no me gusta es el tema del... A ver, el fútbol, son todos opinólogos, todos saben, son todos directores técnicos. Bueno, y es muy similar lo que sucede acá. La realidad es que todos cuestionan las medidas y todo. Pero bueno, la realidad es esta. Tristemente, está siempre, es como decís vos, bien claro. Así, buscando, son todos, tienen propuestas mejores, todos, o sea, siempre cuestionando. Sí. Y es un tema. Tremendo. Saludo ahí a Keren, que se comunicó, a Jamie. También está Mika. ¿Cómo están, chicas? Dios les bendiga. Pero bueno, lo que tenemos, ¿viste? Como que, no sé si te parece, ¿no? Pero me parece a mí que es muy complejo tener a todos contentos. Nunca va, nunca se va a lograr eso. No. Priscila dice sí, dice, es muy cierto, dice. Es muy, muy difícil conformar, pero la realidad es que son todos diferentes. Y mismo, a ver, vemos en la política, de repente hay diferentes puntos, y siempre, o sea, esta cuestión de competencia, lo que se produce, hace que siempre estés mirando lo que hace el otro y marcando el error. Y es triste, ¿no? Pero es como que esa cultura está como innata. O sea, creo que en líneas generales, pero bueno, nosotros vivimos acá en Argentina y vemos que es lo que es diario. Desde una persona que esté en alto hasta, o sea, una persona, en un simple trabajo, siempre va a saber que el empleado cuestiona las decisiones del empleador, o siempre, siempre. No hay acuerdo. Sí, sí, sí. Ahí saludamos a Iván, que se conectó, también Misael. Un gusto verlos, chicos, jóvenes. ¿Cómo? Que es lindo leerlos, a ver que están ahí acompañándonos. Totalmente, totalmente. Pero bueno, es lo que hablamos recién, ¿no? Hay como tener, viste, a todos contentos, es muy difícil. Me resultó muy gracioso esta semana ver a un periodista, obviamente no voy a decir el nombre de la persona, pero son unos cuantos que hicieron lo mismo, ¿no? Ver a un periodista que hasta hace una semana atrás criticaba que las clases se suspendían, pero que no se suspendía el fútbol. Entonces decían, ¿cómo el fútbol no se suspende? No, bueno, y si las clases, bueno, tenía razón, ¿no? Esta semana decidieron suspender el fútbol y criticaba esto de por qué habían suspendido el fútbol, si en otros países el fútbol se seguía jugando. Digo, ¿qué está pasando? No estamos. No, no, es tremendo, Sergio. Es tremendo lo que uno escucha todos los días. Las cosas... Sí, sí, sí. Saludamos ahí a... ¿Cuándo que se conectaron ahí? Está... Sí. Sebastián. ¿Prisi? ¿Quién? Sí, ¿cómo estás, Pris? Está Salo. ¿Cómo estás, Salo? Jere. Seba. Debe estar Dulce. Libre por él. Dulce. Ajá. Puede ser. Ah, mi prima. Hola, Belu. ¿Primo? Mi prima, mi prima. Ah, muy bien. Mucho gusto. Bienvenido, Santi, también mi otro primo. Bienvenido. Miren las familias. Las familias. Ahí está todo Facundo. Facundo, Esteban. Ahí confirma, sí soy dulce, dice. ¿Cómo están? Dice, soy dulce. ¿Qué tal? Dulce está conectada desde San Luis. Oh, está en realidad. Qué lindo San Luis, ¿eh? Qué lindo San Luis. Bueno, si te parece, ¿querés que hagamos una oración para empezar? Dale. ¿Sí? ¿Te parece si hacemos una oración? Sí. Bueno, Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús, gracias por esta tarde y por esta nueva conexión que tenemos, Señor, con los jóvenes. Gracias, Padre, por este tiempo que podemos compartir juntos y poder charlar, Señor, de algunas cosas. Señor, gracias, Padre. Pedimos tu bendición en nuestras vidas, que nos guíes en todo y que bendiga, Señor, y que lo que charlemos hoy, Señor, pueda ser de bendición para todos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Hoy les mandé un flyer. Ah, también está Esteban, el doctor. Esteban, ¿cómo estás? Hola, Doc. Está el Doc Esteban, no sabemos si está de guardia o está en la casa. Bueno, hoy les mandé un flyer. El Rey de Cristal. ¿Sí? Hoy vamos a hablar un poquito de este Rey de Cristal. Es una cosa media rara, digo yo, ¿no? Porque, ¿cómo se imaginan un rey? O sea, si uno tiene que definir o dar características de un rey, ¿cómo se imaginan a un rey? Es un rey. O sea, ¿cómo te imaginás a un rey, Nancy? Y me imagino a alguien con carácter, firme, fuerte, con autoridad. O sea, porque tiene que ser segura, tiene que llevar un imperio adelante, un reino adelante. Carácter, firmeza. Sí, autoridad, justicia. Hola, Anita. ¿Autoridad? Poderoso, dice Abby. Bien. ¿Cómo dice? ¿Podero? Abby Vingas dice poderoso. Vamos, chicos, los escuchamos. Imponente. 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 Ah, mirá, dice, y de cristal, dice, no me imagino, dice, alguien fuerte. Alguien fuerte, ajá. No se imagina un rey de cristal, tiene que ser alguien fuerte. Por ahí viene, por ahí viene dulce el tema, ¿eh? Ajá. ¿Y ustedes qué se imaginan? Ay, perdón, se me van los malos. ¿Qué se imaginan? A ver, ¿qué puede ser? ¿Ya saben? Claro. Porque es un rey, y un rey tiene esas características que ustedes me decían, ¿no? Tiene carácter, tiene que tener carácter, tiene que tener firmeza, tiene que tener autoridad, porque es un rey. Tiene que ser poderoso, tiene un poder. Tiene que ser imponente, como decían recién, ¿no? Y tiene que ser fuerte, ¿sí? Son características de un rey. Saludamos a Patricia. Hola, Patri. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Patricia, qué lindo de verla. Hay firme y fiel que todos los sábados. Sí. Estamos hablando y estamos preguntándonos qué características se imaginan, o ustedes saben, o piensan, que tiene que tener un rey, ¿sí? ¿Cómo debería ser un rey? Porque hoy vamos a hablar del rey de cristal. Y este rey de cristal, que un poco así, como es de cristal, yo creo que un poco nos vamos a ver reflejados en este rey. Porque es de cristal, justamente. No es un rey espejo, pero es un rey de cristal. Saluda a Esteban, dice, Dios les bendiga. Saluda a buenos amigos, dice. Dios les bendiga. ¿Cómo se imaginan, entonces, a este rey? Decía Dulce algo interesante, ¿no? Dulce decía, lo voy a poner acá porque quiero leerlo como lo puso Dulce. Y de cristal no me imagino, dice. Me imagino a alguien fuerte, ¿viste? Ahí hay un tema, ¿no? Dice, no se imagina, porque yo le puse a esta charla, le puse al rey de cristal. Que es como una contradicción en sí, ¿no? Porque el rey tiene estas características que ustedes mismos mencionaban. Tiene que ser fuerte, firme, tiene que tener carácter. Ahí saluda Marce. Hola, Marce. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Y qué entienden los que están del otro lado que sea de cristal? Ajá. Claro. Algo de cristal. ¿Cómo definirían algo de cristal? ¿O qué se les viene? ¿Qué características tendría alguien de cristal? Ahí dice algo Misael. Dice, tal vez sea fuerte porque en Japón ya se creó el cristal más duro, resistente y delgado. Miró vos. Ahí está también. Esteban Orellano. ¿Qué? Bueno, Johnny, mi compañero. Rocío, bienvenida. Ahí se ha añadido. Algo frágil, dice Raúl. Algo frágil, exacto. Frágil. Frágil. Raúl dice como frágil. Priscila dice que se puede romper. Exacto. Sí. Y, bueno, justamente, yo quería hablar de esto, ¿no? De, justamente de esto, ¿no? De estas características, ¿no? Que es como una doble característica. Y que es tan distinta una de otra. ¿Qué quiero decir con esto? Si hablamos de rey, hablaríamos tal vez de un rey de hierro, de un rey de mano dura, de un rey, no sé, fuerte, poderoso, de carácter, como decían, imponente, como decían ustedes. Pero, por otro lado, digo, un rey de cristal. O sea, como medio, así, hay que tenerlo como, ah, con cuidado, tratarlo con cuidado porque si no se va a romper, ¿no? Se va a romper. Y nadie quiere llevarse mal con el rey. Nadie quiere llevarse mal con un rey. Este, y el rey de cristal es un rey frágil. Transparente, dice Jere. Ah, no habíamos saludado a los payeros, me parece. Este, un rey frágil, transparente, valioso, dice Vicky. Ajá, mirá. También Misael dice, pero si es de cristal común y corriente, es un rey medio trucho, dice. Un rey frágil, transparente, bien. Bueno, el cristal tiene esas características, ¿no? Por un lado es frágil, por otro lado es muy valioso, por otro lado es transparente. ¿Sí? Tiene un valor. Hermoso, dice acá Marcela. Así que, pero yo quiero hablar de este rey de cristal, ¿no? No sé si ustedes escucharon que se habla en estos días, en estos tiempos, no sé si ustedes escucharon hablar de la generación de cristal. ¿Escuchaste hablar, Nancy, vos de la generación de cristal? Sí. Sí, 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 he escuchado. Cuando se habla de la, o sea, el cristal tiene estas características, ¿no? El cristal tiene estas características de, tal vez la principal que nos surge en ese momento es la fragilidad, ¿no? Cuando hablamos de una generación de cristal, ¿cómo se imaginan a esa generación? ¿Cómo se imaginan a la gente de esa generación que es de cristal? ¿Cómo se imaginan ustedes? Tiro la pregunta para que vayan contestando. ¿Cómo se imaginan a una generación que es de cristal? ¿No es cierto? Porque el cristal tiene esto, ¿no? Tiene esto de la fragilidad. Tiene esto de la transparencia también, ¿sí? Es una generación que, Marcela me dice, tendría que ser una generación fuerte. ¿Bien? ¿Sí? El hecho de que... El hecho de que... Sí. Por todo hace drama, dice. ¿Qué le dice? Les afecta a todo. Nisa dice, resensible. Insoportable. 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 Oh, Dios mío. Hay un montón de cualidades. Vamos a decir ahí, tenemos pro, tenemos... Hay de todo un poco. Bueno, les voy a leer algo, ¿sí? Porque la generación de cristal se habla hoy de la generación de cristal, ¿no? Pero en realidad, la generación de cristal o personas de cristal ha habido siempre en toda la historia. En toda la historia. Y la Biblia nos habla de un rey de cristal. Un rey muy poderoso para algunas cosas y muy frágil para otras. ¿Sí? Lo voy a leer, el que tiene su Biblia lo puede buscar, que tiene su Biblia a mano. Yo voy a leer Primera de Reyes 21. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, ¿sí? Para que se entienda un poco mejor y no andamos con el visteis y oísteis para que sea un poco más amigable la lectura. Bueno, dice así. Voy a leer Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 1 hasta el versículo 6 voy a leer. Dice así. Algún tiempo después sucedió que un hombre de Jezreel, Jezreel era una ciudad, llamado Nabot, así se llamaba este hombre, Nabot. No es un nombre para ponerle a un hijo hoy, pero bueno, se llamaba Nabot. Terminaba con T. Nabot tenía un viñedo en aquel pueblo, en Jezreel. Tenía un viñedo junto al palacio de Aab, o sea, al lado, es como que vivían ahí cerca de la casa de gobierno, ¿no? Al lado de la casa del rey de Samaria. Y un día Acap, el rey Acap, le dijo a Nabot, dame tu viñedo para que yo pueda tener en él una huerta. O sea, el tipo quería tener una quinta, quería plantar sus zapallos, su lechuga, sus tomates, ¿no? Y no se le ocurrió mejor idea a este rey Acap que pedirle la tierra que era de Nabot y decir, dame tu tierra, que yo quiero plantar ahí un huerto, quiero hacer una quinta ahí, con unas gallinas, no sé, algunos chanchos. Dice, ya que está al lado de mi palacio, claro, ¿por qué me voy a ir a comprar un terreno allá lejos cuando tengo tu casa que está al lado de la mía y yo quiero usar tu casa? A cambio de tu casa, dice, a cambio de esta propiedad que vos me vas a dar, le dice el rey, a cambio de él te daré un viñedo mejor, te voy a dar un lugar mejor, le dice, ¿no? O si prefieres, le dice el rey Acap, te pagaré su valor en dinero. Bien, pero Nabot respondió a Acap, al rey, y le dijo, no permita Dios que yo te dé lo que he heredado de mis padres. Y mirá este rey de cristal cómo actuó, por esto digo yo, Acap era un rey de cristal. Acap se fue a su casa triste y malhumorado, cualquier semejanza con la realidad, ¿verdad? Yo no estoy hablando de ninguno de ustedes, no estoy hablando de mí, estoy hablando de Acap. No estoy hablando de vos. Como las cosas no salieron, como las cosas no salieron como él quería, dice, Acap se fue a su casa triste, malhumorado, a causa de la respuesta de Nabot, pues le había dicho que no le daría lo que había heredado de sus padres. O sea, le dijo, no te voy a dar la tierra esta que vos me pedís. Y escuchá lo que hizo Acap, este rey de cristal. Llegó y se acostó de cara a la pared y no quiso comer. Entonces Jezabel, su mujer, se acercó y le dijo, ¿por qué estás tan triste y no quieres comer? Y Acap contestó, lo voy a hacer de una manera, lo voy a hacer como lo haría, no sé, la chilindrina. Hablé con Nabot, el ejerrel, y le pedí que me vendiera su viñedo y no me dijo que no, porque él no me lo quiere vender. O sea, estaba triste porque Nabot no le dio lo que él quería. No le dio lo que él quería. Entonces, como él no tenía lo que él quería, se puso triste, se metió en la cama, no quería comer, no quería hablar con nadie, estaba malhumorado, quiere decir que nadie podía hablarle. Un caprichoso, exactamente como me dice Marcela Caloido, un caprichoso. Este era el rey de cristal. En la Biblia hay un rey de cristal, un hombre poderoso, un hombre con carácter, un hombre con firmeza, un hombre con poder, imponente, fuerte, pero que no sabía manejar las frustraciones. No sabía, no había aprendido nunca a recibir un no como respuesta. Y cuando alguien le dijo no, el tipo se sintió frustrado. Alta imitación, dice Dulce, perdón. Te están elogiando acá en el chat, te están elogiando la imitación que hiciste, ¿eh? Tenés fans. El mejor actor. Bueno, pero entonces, fíjense, este rey, ¿no? Qué bárbaro. Les pregunto a ustedes, les pregunto y tírenme algunas respuestas, a ver. ¿Cómo habrá sido la infancia de este rey de cristal para que de grande fuera tan caprichoso? ¿Cómo habrá llegado a ser tan caprichoso? Les pregunto. ¿Cómo fue que llegó a ser tan caprichoso? Tírenme ideas, ¿no? Porque la Biblia no habla sobre cómo fue su infancia. Tan caprichoso, tan cabezadura, que no se bancaba que le dijeran que no. Rob dice... Lo consintieron. Lo consintieron. Jere Pallero dice, un príncipe mimado... ¿Qué dice más? Algo más dice. Perdón, que voy a leer. Un príncipe mimado y consentido. Consentido, perdón. Iván dice, le daban todo lo que pedía. Bien. Ahí dice, fue un consentido. Para mí fue un consentido. Iván dice, supongo. Hola, Mati. Matías. Ahí dice, le daban todo lo que pedía, dice Rose. ¡Uh, re malcriado! Dice, Dulce. Misa dice, ¿no le ponían límites o no aceptaban los límites? Totalmente. Creo que dieron en el clavo con todo. O sea, me imagino que no será que ustedes lo pueden describir también porque son así. Me imagino que no. Me imagino que no es el caso de ustedes. Espero que no. Pero la verdad es que sí. Miren. Fíjense que cuando comenzamos a hablar del tema, ellos empezaron a tirar puntitas, que sería fácil traerlas y comparar. Claro. Claro. Claro, bueno. Leí algún comentario. Ahí dice, Esteban, dice, yo creo, a ver, dice, yo creo que no valoró lo que los padres le dieron. Yo creo que no valoró lo que los padres le dieron, dice, ¿no? ¿Se enseñaron? Ahí Vicky dice, no. Bien, Marcela me dice acá, porque Marcela te acerca, no la voy a enfocar porque me va a tirar con algo. Pero Marcela dice, ¿cómo dijiste? Que los padres no le enseñaron a valorar. Los padres no le enseñaron a valorar, dice. ¿Sí? Dulce dice, le daban todo lo que querían, claro. Claro. Es que viene por eso, ¿no? Perdón. Sí, Nancy, perdón. Antes de eso, Dulce dice, Dulce dice, y si los padres tenían miedo a que él se enojara. O sea, el niño que le cedían las cosas porque tenían miedo a que él se enojara. Mirá. Mandaba. Este rey de cristal, este Acap, comenzó a reinar antes de llegar al trono de Israel. Él comenzó a reinar en su casa, con sus caprichitos. Y me parece que ahí tiene mucha razón Dulce cuando dice esto, ¿no? Él es el típico chico, lo voy a decir así, ¿no? Ese típico chico malcriado que dice, quiero el juguete de ese nene. Y si no me lo dan, me pongo a llorar. Hola, Nati de Lobos. Nati Lobos. Nati Lobos es mi compañera. Hola, Nati. Entonces dice, si no me dan yo, me pongo a llorar. Y acá, acá hago hincapié en esto que dice Dulce, ¿no? Que dice Dulce de San Luis. Los padres tienen una gran responsabilidad, ¿no? Los padres tenemos una gran responsabilidad en esto. ¿Por qué? Porque a veces los padres, y una vez me lo preguntó Esteban, Esteban me lo preguntó hace años, me lo recuerdo hace años me lo preguntó él. Estábamos por allá por Rafael Castillo. Y me preguntó, Sergio, mi hija era adolescente en esa época, me dijo, ¿puede ser que los padres en algún punto tengan miedo de corregir a sus hijos? Sí. Es verdad. ¿Por qué? Porque es como que se quiere evitar el conflicto. Es como que los padres en un punto, viste, quieren evitar el conflicto, entonces prefieren darle. Y aparecen cosas como, por ejemplo, dale el teléfono así se calla, no lo quiero escuchar llorar. Entonces, él llora por el teléfono, llora, el nenito se berrinche por el teléfono y se le da el teléfono para que no llore más. Hacele de comer lo que él quiere, no lo quiero escuchar. Hacele de comer lo que él quiere. Dejá lo que haga lo que quiera, no soporto escucharlo llorar. Cosas como esta van formando a un rey de cristal. Van formando a alguien que es de cristal porque es muy frágil, no puede soportar la frustración de que le digan que no, pero también se va haciendo muy poderoso. ¿Y cómo es esto de que siendo tan frágil puede ser tan poderoso? ¿Cómo es esto de...? Sí, Nancy, ¿querés decir algo? No, es que escucho esto y mi corazón se duele. Porque es triste, pero es tremendo, es tremendo. Lo que decís es tremendo porque uno ve las generaciones, sin cuestionar, ¿no? Pero cómo se transmite esta falta tan grave y tan grande y tan grave de los padres, cómo repercute en la personalidad de los hijos. Es tremendo. Y tristemente, lo digo tristemente, es natural el tema de que el niño acceda todo rápido, de que no quiere que llore, de evitar el conflicto. Es como que se invierte en un rol, ¿no? Totalmente. Aprovechamos, saludamos ahí a Piedra Casa, que se unió. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Estamos hablando de este rey de cristal, ¿no? Este rey acá, que es un caprichoso, que no soportaba que le digan que no. ¿Y cuánto habrán tenido que ver sus padres en esta situación? No hablamos del niño que se le da todo con total de que no llore. ¿Sí? Dale el teléfono, hace lo que él quiere para comer, dejá lo que haga lo que quiera, no sé. Con total de no escucharlo llorar. Dice Jemi, el niño ya encuentra una forma de conseguir lo que quiere. Exacto. Y es precisamente eso, Jemi, y comento con todos, lo que hace de que este rey de cristal, sea de cristal, pero al mismo tiempo sea poderoso. Porque eso de los caprichitos, eso de que si no me lo haces, si no hago, si no me hacen lo que yo quiero, perdón, me pongo a llorar, no voy a comer, me voy a acostar, no voy a hablar con nadie. ¿Qué fue lo que hizo acá? Fue, se metió en la pieza, cerró la puerta, se acostó, es más, se acostó, dice la Biblia, de cara a la pared. O sea, él no quería ver ni escuchar a nadie, se acostó, me imagino, posición fetal, la cola tirada para atrás, acá tirado así, llorisqueando, cuando entró su mujer, le dijo, ¿qué te pasa? Y desesperado, dijo, no, porque Navot no me quiere dar su viña, pero no quería comer, estaba malhumorado, no quería hablar con nadie. Y no voy a preguntar si alguna vez les pasó esto, si alguna vez tuvieron una actitud como esta, ¿sí? A mí me viene a la memoria, mirá, una situación, o sea, viste cuando los chicos se empacan, que por ejemplo, ¿no? Que no quieren caminar, los niños que no quieren caminar y se plantan, y se plantan y no hay forma, que al final terminan levantando los pares y que están en celulares. Yo me acuerdo con una vara y una bata. Pero son, a ver, son esas actitudes que parecen una tontería, pero que realmente te muestran el conocer, o te muestran la necesidad que hay en el corazón. Exacto, exacto, Nancy, porque ¿sabés lo que pasa? Mirá, mirá lo que dice ahí, este, Abby, Abby, como que nos está spoileando el tema, ¿no? Nos está anticipando el final. Termina siendo un rey malvado, dice, porque va a conseguir lo que quiera sin importar nada. Exactamente, vos fijate que lo que hizo Acap finalmente fue conseguir lo que él quería sin importar nada. Porque Acap terminó, o sea, sin levantarse de la cama, como buen caprichoso que era, sin levantarse de la cama, logró que mataran a Nabot. Y logró quedarse con la viña que él quería. Logró quedarse con el viñedo, con este terreno que era de Nabot, sin levantarse de la cama, un caprichoso. Por eso digo, este rey es tan frágil como para no soportar que le digan que no, pero también es tan poderoso como para hacer cosas en base a sus caprichos. La fortaleza de Acap estaba en sus caprichitos. Y de alguna manera, Acap era un manipulador. Acap era un rey caprichoso, de cristal y manipulador. Si no se hacía lo que él quería, se ponía a llorar. Y él terminó siendo una persona ya de grande que no sabía manejar la frustración porque nunca, lo que decían acá los que estaban conectados, nunca le decían que no. Él quería, no sé, estar jugando a las 3 de la mañana y lo acompañaban en eso. O sea, recuerdo una vez cuando vivíamos en Espeleta, teníamos unos vecinos. Unos vecinos que eran padres primerizos. Y la nenita mía tenía un año, un año, dos años. Dos años, sí, dos años. Sí, dos años tenía ya mía. Hermosa, una gordita hermosa, preciosa. Pero tenía un tema. Mía no se dormía si no se dormía en el auto andando. Entonces a veces veíamos a la madrugada salir a los padres con Mía subiéndola al auto y llevándola a dar una vuelta para que se durmiera todos los días. Todos los días, Mía, pobrecita, con sus caprichitos, manipulaba a personas grandes. Era, yo no sé qué va a ser de Mía cuando sea grande. Pero me imagino que acá tenía estos caprichitos y se les daba, le daban todo lo que él quería para no escucharlo llorar, para que no estuviera de mal humor. Y hay dos palabras, ¿no? Hay dos palabras que son muy poderosas en la vida. Hay dos palabras que son muy poderosas en la vida. Y son muy cortitas. Y son fáciles de decir, pero a veces son difíciles de ejecutar, de cumplir. Una es sí. Monosílabo. Una sola sílaba. Sí. Y otra es no. ¿Sí? Dos palabras, bien cortitas, pero que marcan nuestras vidas. Por eso Jesús dijo, cuando digan sí, que su sí sea sí. Pero cuando digan no, que su no sea no. ¿Sí? Porque si no, trasladándolo esto a la familia, se termina malcriando un niño. Y se termina después siendo un joven con muchas cicatrices, un adolescente con muchas cicatrices, porque en algún momento alguien, alguien, en la vida, en el colegio, en el barrio, en la cancha, en los amigos, alguien te va a decir que no. Sí, totalmente. Y cuando alguien te dice, ¿cómo? Digo, totalmente. Totalmente. No siempre se va a acceder a lo que quiere. En algún momento se va a sopar con alguien. Y le diga que no, o que sí. Imagínate que este rey acá llegó a casarse, o sea, hacía todas las cosas de hombre, de adulto, ¿no? Pero con una mentalidad en cierta forma de niño, una mentalidad inmadura, ¿sí? Inmadura, ¿por qué? Porque él seguía siendo un caprichoso. Entonces, él terminó siendo un rey manipulador que no sabía manejar la frustración, que no sabía. Y, a ver, una de las cosas que los padres corremos el riesgo de cometer el error, y le digo a ustedes que son jóvenes y que tal vez en el futuro algunos vayan a ser padres, o todos, no sé, pero vayan a ser padres, o aunque no sean padres, pero van a tener situaciones así, donde por ahí un sobrino, alguien, van a tener que, o un niño cualquiera, es saber o enseñarle a un niño a manejar la frustración. Porque hay una realidad que Jesús la vio y lo dijo, y que es una realidad para todos. Y esa realidad es, en el mundo van a tener aflicción. Eso dijo Jesús. Jesús, en el mundo van a tener aflicción. El mundo no es un camino de rosas donde siempre vas a conseguir lo que querés. No es así. A veces alguien en la calle, en el colegio, en la empresa, en la facultad, entre el grupo de amigos, en la iglesia, a veces alguien le dice no. Y ese no, si uno no está acostumbrado a recibir el no, es como muy difícil de asimilar. Y algunos se ponen mal. Algunos se ponen mal cuando le dicen que no. ¿A ustedes les cuesta escuchar el no? Pregunto. Les pregunto a los que están ahí conectados. ¿Cómo, cómo? No, no. No, no. Le voy a decir algo, pero estoy diciendo así, para no cortarte, continúa. Esto te digo. Bien. No, digo, este... ¿Cómo reaccionan ustedes cuando a algo que ustedes desean, cuando a algo que ustedes quieren, les dicen no? ¿Sí? Yo les digo algo, ¿no? A veces me escucho con... me he hablado con personas, grandes, jóvenes, que dicen, Dios no me respondió. A algo que ellos pidieron, dicen, Dios no me contestó. Entonces, de repente digo, sí, Dios te contestó. Dios te dijo no. O estabas pidiendo algo, y Dios te dijo no. ¿Sí? Porque el no también es una respuesta. Es una respuesta negativa. El sí es una respuesta positiva, pero el no es una respuesta negativa. Entonces, el no también es una respuesta. Y tenemos que aprender a... A veces, aunque nos parezca que lo que estamos pensando está muy bueno, es una gran idea. ¿Sí? Pero a veces Dios te dice que no. ¿Por qué? No sé. Seguramente yo no, digamos, no fui más inteligente que Dios al pensar en eso. Seguramente no. Y Dios está viendo algo más, ¿no? Sí, Nancy, perdón. ¿Querías decir algo? O leer algo, no sé. Sí. Estaba muy entrelazado con lo que vos decías, ¿no? Porque, a ver, este hábito, este mal hábito que tenemos de, o sea, de querer porfear y querer siempre forjar la situación a que sea un sí, muchas veces afecta mi relación con el Señor. Porque por esto mismo que vos comentás y compartís, que de repente, claro, yo quiero, Señor, yo quiero, y oro, y te digo lo que yo quiero, pero no estoy dispuesto a aceptar que Él me diga que no. Y esta forma de actitud repercute en mi relación con el Señor y es como que está condicionada en cierto punto. Bien. Ahí preguntaba, ahí estoy leyendo algunos mensajes del chat y Iván pregunta si nos cuesta escuchar qué. Ah, el no. ¿Sí? O sea, si les cuesta escuchar o recibir, mejor dicho, la respuesta, no. ¿Sí? Yo de repente quiero ir a casa de un amigo y mi papá me dice no. ¿Por qué? Hasta parece caprichoso lo de mi papá, ¿no? Cuando me dice no. O mi mamá. ¿Sí? Me dice no. Pareciera caprichoso. ¿Por qué me están diciendo que no? Si siempre me dejan ir y ahora, ¿por qué no me dejan ir? Pareciera como una respuesta caprichosa esa. Y algunos chicos, algunas personas, dice Iván, ahí creo que no entendieron mi chiste, me parece que no lo leí, me parece. No, yo lo perdí. Ahí se di que el no o el sí. Parte de la voluntad de Dios, por supuesto. Claro. Mirá, una vez, una vez el apóstol Pablo tenía planes para ir a una ciudad. ¿Sí? Y él oró y él estaba evangelizando. Él estaba, Pablo, bueno, creo que es indiscutible la figura de Pablo, ¿no? Pablo, digamos, predicaba y evangelizaba y llevaba la palabra y abrió cientos o muchas iglesias en aquella época y fue el hombre de Dios para esa época y un día dijo, voy a ir a tal ciudad y el Espíritu Santo le dijo no. Entonces dijo, bueno, me voy a ir a tal ciudad. Le dijo no. O sea, el Espíritu Santo le dijo que no. Dios le dijo que no. ¿Pero por qué Dios? ¿Por qué si yo voy a llevar la palabra? Yo voy a evangelizar, diría, no dice eso la Biblia que dijo Pablo. Si yo fuera Pablo, yo diría, pero ¿por qué no, Señor? Si yo voy a ir a evangelizar, ¿por qué no puedo ir por allá? Dijo, no, vas a ir primero a Macedonia. Le mostró en un sueño un varón macedonio, de Macedonia, que le decía, pasa por nuestra ciudad. Y ahí entendió Pablo, ah, primero tengo que ir a Macedonia. Pablo fue a Macedonia. Y después, Dios le dijo, bueno, listo, ahora sí, podés ir a donde querías ir. Pero primero Dios tenía un propósito en Macedonia. O sea, la voluntad de Dios que decía ahí, creo que decía Vicky, ¿no? que forma parte de la voluntad de Dios, tanto el sí como el no. Miriam dice, piden siempre el fundamento de nuestro no. Ahí habla una madre. Una madre. ¿Por qué no? Bueno, hay una etapa en los niños, que te cuestionan todo y te preguntan todo, ¿y por qué? ¿Y por qué? Hay una etapa. Bueno, y la adolescencia también. Ahí ponía alguien algo más, ponía, ah, Misael, ah, porque antes había hecho un comentario, Dulce, cuando preguntamos cómo les costaba, cómo les resultaba escuchar un no, como respuesta, y Dulce había puesto, depende de la situación, claro, sí, este, Misa dice, es como dice Dulce, depende de la situación, exacto, sí, 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 o sea, hay no que nos cuesta menos aceptar. Me la banco, me dijeron que no, bueno, me la banco, pero hay algunos no, que como que son difíciles, porque yo tenía tantas ganas de hacer esto, yo tenía tantas ganas de ir a tal lugar, yo tenía tantas ganas de juntarme con fulanito, con fulanita a charlar, o a jugar a la pelota, o a jugar a la play, o no sé, o a orar, o lo que fuera, ¿no? Yo tenía tantas ganas de hacer esto, y me dijeron que no, y ese no es como que cuesta asimilarlo, cuesta tragarlo, ¿viste? Como cuando alguien quiere tragar algo y le cuesta tragar, bueno, situaciones de esas, yo creo que no habrá sido solo mi familia la que se nos planteó, o sea, yo lo he visto, lo he vivido de chiquito, cuando mis padres me decían para algo, no, pero no, y lo que decía Miriam, ¿y por qué no? Y a veces había respuesta, pero a veces, ¿qué pasa? Les digo lo que me pasaba a mí, no sé, yo, tal vez a ustedes no les pasaba, pero yo le decía a mi mamá, ¿por qué no? Y mi mamá me decía, por esto, por esto, por esto, por esto, no, pero yo no escuchaba el por esto, por esto, por esto, yo escuchaba el no, entonces ella me daba todas las explicaciones, pero yo no las quería entender, no las quería entender porque me estaba prohibiendo, me estaba negando a hacer algo que yo quería hacer, y entonces era difícil, ¿no? Poder aceptar esto, ahí hacía un comentario Vicky, creo, las ganas que tenía de juntarme a comer un asadito hoy, con amigos, sí, mirá, a mí me, yo me acuerdo que cuando era adolescente, mis papás me súper cuidaban, mi papá era muy estricto, y casi todos los permisos que pedía eran no, y lo súper, o sea, obvio que lo sufrí, pero lo sufrí, pero ¿sabes qué? Cuando crecí, tuve la oportunidad de agradecerle por los no, porque esos no me salvaron, porque si no hubiese, si no se hubiese mantenido firme, o sea, o sea, mi historia sería otra, entonces, pero tú eres, quizás uno en el momento no lo ve, y no lo entiende, y parece sumamente injusto, pero ellas ven más allá, y son necesarios. Mirá, Misael pone, los no de los padres te pueden salvar la vida física y espiritualmente, las veces que me han salvado a mí, y las veces que yo le he salvado a mi hija también, Dulce dice mal, y yo, dice, lo que ella dice, pero ¿por qué? Dice, pero ¿por qué? Sí, yo como si te estuviera escuchando, no sé por qué. Es totalmente normal, y es natural, de que te vengan, pero bueno, o sea, te van a ir, y el tema es que bueno, hay que vencer ahí, es decir, a ver, no lo entiendo, pero a ver. Si uno no aprende, y ya para ir cerrando, porque ya nos quedan 10 minutitos, pasó volando, si uno no aprende a recibir el no, corre el riesgo de convertirse en un rey de cristal, y como era este rey de cristal acá, era cruel, muy cruel, no le importaba dañar a otros con tal de conseguir lo que él quería, era cruel, solo lo hacía sentir feliz si sus deseos se cumplían, sin importar qué pensaban los demás, o sea, era un rey cruel, era egocéntrico, él creía que era el centro del mundo, todos tenían que bailar, o todos tenían que girar alrededor de él, él era el centro del mundo, nada lo satisfacía, porque hoy era una quinta, y mañana iba a ser otra cosa, y mañana iba a querer tener, los hijos de este, o la mujer de aquel, o el auto del otro, porque el problema con el rey de cristal, este rey malcriado, es que no hay nada que lo deje satisfecho, siempre quiere más, siempre quiere más, era un rey muy frágil, porque no sabía manejar las frustraciones, pero era un rey también muy poderoso, y muy cruel en esto, ahí decía Priscila, se me corrió, dice, el no, sí, te lo leo, dice, el no también es amor, y aceptar los demás jóvenes, nos ayudan a desarrollar las cualidades del Señor, exacto, exacto, llegan unos 14, 15, o tal vez más, 16 años, tal vez, y ella tenía una amiga al lado de casa, y claro, una amiga que no iba a la iglesia, lógicamente, era una chica buena, una buena familia, no conocían al Señor, y obviamente, como no conocían al Señor, había ciertas cosas que ellos hacían, que bueno, nosotros no la veíamos buena, ¿no? Bueno, en esto, esta chica dijo, mirá, ¿puedo conseguir entradas para ir al Personal Fest? De aquel año, ¿no? Personal Fest. Sí. Entonces, papá dice, si, si, consigue las entradas, ¿puedo ir? No. Le dije yo, ¿viste? No. ¿Por qué no? Bueno, como decía Dulce, ¿pero por qué no? Porque no, hija, le digo, porque primero le digo, no están buenos esos lugares, no están buenos. Segundo, vos, no es que vos conocés varios lugares o varios eventos de estos, entonces, aunque te parezca que no, sos muy fácil de engañar, sos muy fácil, no es que seas una tonta, no estoy diciendo que seas una tonta, pero no tenés experiencia en estas cosas, ¿no? Y hay mucha gente, esta fiesta, si bien es para los chicos, es para captar chicos y está organizada por gente muy poderosa y gente de mucha plata y con ciertos intereses que es para trabajar en la juventud. Entonces, bueno, y bueno, lo que te decía, por esto, por esto, por esto, no escuchó ninguna de las razones y pero ¿por qué no? Bueno, cuestión que, dice, si no está mal, no está mal, dice, yo no me voy de la iglesia, no quiero, dice, no, no, yo sigo yendo a la iglesia, pero ¿por qué no puedo? Bueno, hagamos una cosa, hagamos una cosa, le digo, charla esto con el pastor, si vos ves que yo, que estoy diciendo yo, está mal, le digo, charlamos, charlemos esto con el pastor y si él te da el ok y te dice que está bien, listo, yo acepto y puedo decir, papá, no me va a decir que no, ¿por qué? Y porque no está bien, ah, no está bien, ¿te das cuenta? le digo, bueno, fueron días de sentarnos a comer y hablábamos en la mesa y ella estaba ahí, era lo mismo que este termo, ahí en la mesa, era lo mismo, no hablaba, no decía nada, le preguntaba sí, no, bueno, ajá, todo el tiempo así. Me acuerdo cuando hicimos un encuentro antes del casamiento de ellos, estuvimos todos, todos los chicos estuvieron y me acuerdo que en un momento le preguntaron, una de las preguntas que le hicieron, ¿qué le dirían a los chicos más jóvenes, ustedes que se van a casar, ¿qué le dirían a los más jóvenes? y me acuerdo que a mí se me quedan las lágrimas porque ella dijo, escuchen a sus padres y se acordó de ese momento, dijo, una vez, mi papá me dijo que no y yo no lo entendí y me enojé un montón, pero si me hubiese dicho que sí para darme el gusto, yo no estaría hoy acá y no estaría festejando con ustedes a punto de casarme, porque no sé en qué hubiese terminado. Así que bueno, fue una bendición. El no a veces es duro de recibir, pero en algún momento va a dar fruto, en algún momento va a causar o va a producir un resultado, así como decía Misael, nos va a salvar de algo físico o espiritual. Así es. Así que... Dice Dulce, el no es la mejor palabra que viene de nuestros padres. Sí, 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 este, es la mejor, ¿no? Es la mejor, una de las mejores palabras, diría, sí. El sí también es una buena palabra, ¿no? El sí también es una buena palabra. Pasa que, lo mismo que decía Dulce, ¿no? Que mismo decía Dulce, depende de la situación, ¿no? A veces un no nos puede salvar de algo y a veces un sí nos puede empujar o nos puede alentar a algo positivo, a algo productivo y eso también está bueno, ¿sí? Los padres podemos tener también el error y esto cuando ustedes sean grandes, este, como es, este, para que lo vean y para que lo analicen, eh, tampoco está bueno siempre decir que no a todo, porque a veces los padres como que nos acostumbramos a decir que no y por ahí mi hija dice, ¿papá, puedo ir a reuniones jóvenes? No, no, pará, andá, la reunión de jóvenes. Este, pero bueno, digo, por decir algo, no así, papá, quiero estudiar medicina. No, 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 sí, estudiá, estudiá, así que bueno, no, que no lleguemos nunca a ser estos reyes de cristal. Hay una generación, no hay, y no me refiero solamente a jóvenes, ¿eh? Me refiero también, hay gente grande que no sabe aceptar un no, ¿sí? yo veo gente grande, gente grande, gente de mi edad, gente más grande que yo, que también es de cristal. No es una cuestión de la generación de los chicos de 15 años para abajo. Gente grande que también no sabe recibir un no, y es muy frágil y caprichosa también, te lo puedo asegurar, ¿eh? Así que bueno, mi amiga. Te digo que es un tema precioso este, tiene mucho jugo, mucho para desarrollar, mucho. Es impresionante, no está enfocado a una generación, o encasillado como decís vos, está focalizado al carácter, a esa forma de cristal, o sea, es más profundo. Exacto. Hoy vivimos en una sociedad, ya no es una generación, es una sociedad de cristal, donde todos te dicen, cada uno es libre de hacer lo que quiere, pero si vos no estás de acuerdo, ahí se rompe, es de cristal, se rompe esa relación. Todos te dicen, bueno, yo puedo, todos tienen que hacer lo que quieren, y pueden pensar lo que quieran, pero si no pensás como yo, ni me hables. Te saco, te bloqueo, te saco del grupo, este, y es duro, ¿no? Porque es, es la época que nos toca pasar. Bueno, nos está quedando nada, ya un minuto. Nancy, muchas gracias. Una bendición, muchas gracias. Hacemos una oración. que estuvieron colaborando, mandando, respondiendo, una bendición, muchísimas gracias por participar. Muchas gracias a todos por participar, muchas gracias, una bendición, nos han ayudado mucho en este tema, así que bueno, ¿hacemos una oración? Bien, no me digas que no. Sí. Oramos. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por esta oportunidad que nos hemos juntado, por esta charla que hemos tenido, Señor, y ayudanos para que en nuestra vida, Señor, no lleguemos nunca, Señor, a ser estos reyes de cristales que son, Señor, tan crueles, manipuladores y tan, Señor, duros en el trato, Señor, y tan egocéntricos, Padre. En el nombre de Jesús que podamos manejar esto de las frustraciones y esto del no, Señor, y podamos aceptarlo, Padre, como una enseñanza, como parte de nuestro crecimiento. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Perfecto. Bueno. Nos vemos. Saludos a todos. El Señor les bendiga. Los amamos. Saludos a todos, a todos. Una bendición. Una bendición. Los amamos. Gracias, Ros. Nos amamos. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Dios les bendiga. 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 Dios les bendiga.